Muy buenas cositas preciosas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo gameplay de Guadanojara, yo soy Arika Fede, ahora presentando este precioso gameplay una vez más y tenemos aquí a Pastelito Disfruta la violación de Guadanojara Estefany Hola, hay camiones pasando Y nuestra servidora ahora aquí presente, Shirugane Hola Ahora vamos a continuar con la violación de Guadanojara 2.5 Por cierto, cuando Arika dijo cositas preciosas se refería a mí, ¿ok? Ella estaba hablando de mi amiguito ¿Pero no puedo consentir a la pinche audiencia? No, solo a mí Pinche celoso Bienvenido al tren del mame, Pastel Yo no soy mame Ok, entonces, a ver, nos quedamos aquí, que sigo sin poder amar a mi amor En el capítulo anterior, Sat se cogió a Guadanojara y nosotros nos reímos al respecto Vamos, Beti Si, que nos pase Bueno, aquí continúa Ay, Guadanojara Blu, blu, blu Blu, blu Se ve nos hace ame Entonces, tendremos que ver todos estos endings para sacar los otros Iguales Si Ah, ya estos tres, o sea, ya estos tres son los últimos tres endings que quedan Eh, no confía en Sal Ya somos uno, nos falta este y otro Ok Ah, y el que pasa cuando conoces al Papa Orca Pero bueno, eso será Solo, solo jueguen, dejen de contar el puto juego Ok Sal Ok Sal, ya vete, sal Corre, corre No puedo confiar en ti Échale, sal A pesar de que te amo Lo siento No, pos Ya veo Qué mal Y yo que no te iba a hacer nada Bueno Creo que está bien si no lo haces ¿Sabes? Creo que me debí de haber ido al juego con Fukami Entonces es mejor Se arrepintió Guadanojara ¡Samekichi! ¿Estás bien? No Ah, bueno Me duele el ojo Ah, bueno Pero sería Sería una lástima ¡Dije que sería una lástima! ¡Esta es terapia! ¡Ay, pero no me agrietas! ¡Ah! Te voy a echar salivitas, amikichi Se te va a curar el ojo Sale, sale la colita de Rane Exacto Se te va a correr el ojo de echar la salivita Que es sucia ¡CURAR! Ah, bueno, perdón Ay, pero porque son tan shush Yo, solo yo Al menos debería hacer esto No lo crees Sangre chuch Sangre chuch Samekichi se comió un hot dog con mucha catsup Guadanojara As hot dog Agarrame el pelo O sea, ¿cómo Guadanojara dejó que Sal maltratara más al pobre de Samekichi? Porque es una maga, no una guerrera Pero con el báculo así de ¡PUF! ¡Es una maga! Están más huesudas que ¡No! ¡Cachi ya, maldita dramática! ¡Ja, ja, ja! Se siente genial, Samekichi Nero, ¿eres tú? ¡Ja, ja, ja! ¡Chun, chun! ¡Chun, chun! Bueno, va Samekichi, levántate ¡Samekichi! ¡Wé! No No Es mi culpa ¡Samekichi! ¡Wé! Bueno, Jara, estoy muerto ¡Samekichi! Mentiros, acabas de hablar Ya, dame que no me voy a parar ¿Acaso nuestro mundo terminará de esta forma? Sí Conmigo, aún siendo una inútil Pues venciste a todos tú sola Pero, pues, ¿qué quieres? No Bueno, no 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 Sí Cambió Samekichi Dime Yo siempre Te he querido, amigo mío Acá hay llantas Aquí viene, aquí viene Estaré contigo, Samekichi ¡La puta que te parió! Estaré contigo y se va Me molestí Me voy a darme un besito a Dios mío ¡Wow! Mira Mira lo que va a hacer Mira lo que va a hacer ¡Por el poder de la luna! No, pues, me mato ¿Qué es lo que quería? ¡Ay, se me olvidó! ¡Salta, suelta, suelta! ¡Salta, suelta, suelta! ¡Me moca, no! Digo ¡Me moca, guada! ¿Qué haces? Y la empuja ¡Ay, may, may, may! Este mar es irreemplazable El precioso mundo que me crió Para proteger ese mundo No me importaría dar mi vida Eso es lo que creo Desde el fondo de mi kokoro Esto es como Madoka ¡Lul! Nunca viste Madoka ¡Es que esta niña como que representa Madoku una vaina así! Todos ya vieron Madoka, menos yo ¡Ay, tienes que haber arrestado un niño! ¡La recogiendo mucho! ¿Estoy en Netflix? Sí ¿Eso es lo mejor? De hecho Ahora soy una chica mágica Protegeré el mar Del mundo del mal Y de los humanos ¡Ah, hola Q-Vale! Estoy lista Para hacer un contrato ¿Cómo lo hago? A mí es la mejor me guca La gente pierde demasiado la cabeza por eso ¡Ay, qué malos! Eso sí me lo sé ¡Ay, qué bonita! Y ese pie tan sensual No tiene ni forma su pie ¡Ese es el chiste! ¡No me da risa! ¡Cáletela! ¡Abrozarendu! Una chica súper poderosa Quiero que me pise Suena a mí ¿Aún mejor? ¡Qué mundo tan hermoso! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Rayos! Deja este mar al menos ¡Ay! ¡Se va a matar! ¡Pos me mato! ¡Samikichi! ¡Lo siento! ¡Ya no puedo estar a tu lado! ¡Ay, no! ¡Pero! ¿Está bien? ¡No! ¡No, no está bien! ¡Estaré aquí! ¡Eso dicen todas! ¡Mi papá no murió para esto! ¡Amante! ¡Tengo el presentimiento que aquí! ¡Nada podrás! ¿Qué dice? ¡No sé! Pasó mucho tiempo La paz regresó al mar ¡Rayos! Pero en el mar no es definitivo Sí Porque en el mar La vida es más cabrosa ¡Ah! Ok, esto es tuyo Pastel, esto es tuyo Ella nunca se debió haber ido No sé pronunciar las D ¡Pero hazlo triste! ¡Aww! ¡Ay! ¡Mira! Estaba llorando ¿Está llorando? Sí, la Dolphy O sea, me quiche como de ¡Ehh! ¡Oh! ¡Cuál enoja! ¡No, you fucked up! ¿Por qué? Yo Tú estabas Tatsumiya llorando ¡No! ¡No me hagas eso! Señor, me caí Ay, no pude Lo siento tanto ¡Ay! Todo sentadito Le falta un ojito Ya no me puedo meter al agua Si me infecta la herida ¡Uy! Se le salga la herida ¡Tame Kiki! Dijo su nombre bien ¿Por qué se murió tu novia? ¡Cállate, carajo! ¿Cuánto tiempo Te vas a quedar aquí? ¡Oye! Estás a secar Estás a secar ¿Qué te pasa? ¡Ven! ¡Game Kiki! ¡Guadanojara se murió! ¡Qué hijo de su madre! ¡Súperalo! ¡Vamos a hacer ceviche, sushi, yo que sé! ¡No está Koya aquí! Tiene que ser el momento serio Porque la caja ¡Tame Kiki! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Es buen! ¡Pastelo! ¡No! Repitiendo su nombre ¡No la estará arreglado! ¡Pastelo! ¡Muché! ¡Y se va! ¡No te compraron la dejo! ¡Ay! Pégate más al micrófono pastel porque si no se te va a escuchar nada Perfecto ¿Cuál es el punto de este mar? Si tú no estás en él ¿Cuál es el punto de este mar? Se soltaron, mi Dios Ah, era un... ¿Y cuánto te salieron estos ahí? Bueno, Jara Se dice que se va a cortar las venas en su casa Se los dije Se va a ahogar Se lanzó al mar para ahogarse ¿Cómo se va a ahogar? Es un pinche tiburón ¿Cómo puede estar afuera si es un tiburón? ¿Cómo es la única manera en la que los tiburones? Los tiburones no pueden... Ah, va a dejar de nadar, ¿no? Y así se mueren los tiburones y ya no nadan Si dejan de nadar, se mueren Ajá, va a dejar de nadar En el capítulo anterior de Guadanojara hubo violaciones En este hay suicidio Guadanojara and the great you see Ahora solo falta un ending Deepsea prisoner El prisionero del mar profundo ¿Qué tal si hacemos el otro ending en este mismo episodio para no tener...? Si, porque apenas van 10 minutos Guadanojara and the great you see me maca ulya and the great you see me maca El camilla y el clomático La princesa huomita sumilla sal Pulmo eli camilla seguro Seguro que se me aseguro La crema y el otro Yirena cherry blotó los locos Dinero Cremille Ay ¿Por qué se llamaba seguro? Pulmo y old es mi headcanon Luul ¿Qué? Pulmo por old ¿Qué? ¿Que? Y lo gana hoy Estefany Y en especial a Arica Gracias por jugar mi juego prima Final La bruja azul dermal Dermal Del mar No es que se trapo mi voz con la de pastel La feria del mar Del mar Del mal Es que aqui hay una feria que se llama Del mar Que bonito esta Para el guadanojar Yo te diria que dejaras elzipitovo y el ultimo ending es super largo Essemas es más de 11 minutos Este es el por DESAL Bienvenido ahora les vimos una capilla de guadanojar Alcá прилet Tete te 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 carasestan muriendo ya esta wey Te enojado Soy Tommy kitchen Soy sal bal Ven te�évame Guadanojar No. No No. 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 yo te amaba yo te amaba enojara vente conmigo no, no vayas, no vayas vente vente punto, esta es la salvación de todos la salvación, puntos no puedo hacerlo no puedo confiar en ti pero quiero saber porque todos hicieron cosas tan horrible ¿por qué? por la gloria de satán por supuesto es una pregunta estúpida wadanojara que tienes autismo ay pero no llena malo tú dices que tienes razón nosotros decimos que tenemos razón o sea quien tiene razón entonces nadie vamos con la señora nancy en quien tiene la razón que te va no hay remedio porque hay dos princesas y entonces una de ellas tiene que irse ¿por dónde te puedes ir tú? sí ese también es el deseo de la princesa miko hatsune ajá pero ya va la princesa miko suesto a huesos porque no mejor se va ella porque ese es quick no podemos llegar a un entendimiento no no, imposible mi cuerpecito no lo quiere mi cuerpecito no lo quiere no quiero porque el rey del mar lo decidió y así lo moda el rey ya veo pinche tritón digo nepturno lo que sea Poseidón tritón a tu aunque ajá si me das un besito me voy aaaaaaa si me das un besito en la nalgui iuuh si me das un besito mar de la muerte wadanojara quería tratarte con más cuidado te la placer olvídala no pasó lo siento wadanojara yo quería los de las violaciones eran de universos eternos no era yo no era yo eran otros osea no les creas era samehichi y de sasa sai entonces tu wadanojara alejate pero eh bueno otra vez pinche wada la traviesan de tantas maneras te la metí todita puto sabes Siempre amé eso de ti también ¿Y se entrañas o qué pedo? Estás bien mensa Es muy ingenua Se le cayó el sombrero Una niña de un juego Esto va en serio, se le cayó el sombrero Oh, mierda Estoy sorprendido Oh, shut nico Wada no cara Wada no cara Pinche nero Adiós Ok, bye No, no, pinche nero Wada no cara Wada no cara Déjame seguir tosiendo No Bebe, estás bien Wada no cara Quédate conmigo Son de Kichi Maldición Es mi culpa Lo siento, Wada no cara Perdona, pedí disculpa Yo debí haber hecho un mejor trabajo No No Tú no hiciste nada malo Wada Wada no cara Same Kichi Ese soy yo Dame Wada no cara Wada no cara Guadalajara Guadalajara No siento Esa es el primer tiempo En serio Lo siento Siento no haber Podido protegerte Same Te odio También te quiero a mí Solo Solo Que volvieras Me hizo muy feliz Same Kichi Si hubiera Recordado más rápido Supongo que Nada de esto Hubiera pasado No No Te equivocas No es tu culpa Tú Tú No hiciste nada malo Same Kichi Same Kichi Same Kichi Same Kichi Bitch Como bruja Ni siquiera pude Proteger mi propio mundo Ay Está muriendo Sí Eres la mejor Bruja Que tiene este mar Tu padre estaría orgulloso Pero Deje que se escapara con la espada Si tan solo lo hubiera Detenido Es mi culpa Same Kichi Same Kichi Por eso Por eso Voy a ir No te vuelvas Que Same Kichi Él aún debe estar Vagando por este océano Lo encontraré Y tomaré la espada Y la usaré para cerrar La puerta de este mundo Sería mejor que cerrarla desde aquí ¿Riku eres tú? ¡Riku! ¿Qué estás diciendo? De hecho ¡Riku! ¡Ajá! 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 ¡Oh no! No Sabé Kichi Si vas ahí ¿Qué podrás volver? Ese mundo Está lleno de agonía Es un lugar terrorífico Si vas ahí ¡No vaya Riku! Incluso tú Detente No puedes hacer eso Tu poder Tu poder no es Sí Solo el mío No es bueno Así que Ya se durmió Ya se durmió ¿Qué? 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 ¿Qué está? Same Kichi Ah, perdona ¿Qué dijiste? Lo siento Realmente no quería usar tu poder ¿Ah? Pero... ¡Ah! ¡Ayuda! Espera Todo confundida No sabe qué pasó Lo que pasa es que Ok, miren Resumen Resumen A ver, a ver, a ver No, no, no Digas No, no, digas Guadanojara Pero ellos no saben Qué fue lo que pasó Yo tampoco sé Bueno, te explico Qué carajo pasó Nomás toma parte Del poder de Guadanojara Y eso Que la curó Oh Tiene sentido Tiene sentido ¡Wake me a pensar! O sea, o sea La curó el salito Bueno En lo personal No me importa mucho Lo que le sucede a este mar Pero Ya que tú lo amas Vaca Ya que para ti Es tan precioso Entonces Como tu familiar Yo Lo protegeré ¡Ay! Esa Esa es mi decisión ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Cállense! Estoy teniendo mi discurso ¡Por favor! ¡No lo hagas! ¡Cualquier cosa menos eso! ¡Sabe Kichi no te conviertas en un ninja! ¡Sabe Kichi! No hay tiempo ¡Qué soy alguien! ¡A la boca! ¡A la 45 minutos! ¡Lol! Ahora voy a convertirme en Hokage ¡Wow! ¡A mis perros están como que ¡Wow! ¡No puedo creerlo! ¡Vale Hokage! ¡Ajá! ¡Está muy Kichi con los perros! ¡Jeje! ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Oh! Te lo dije entonces Pero ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le voy a decir? ¿Yo? Yo ¡Tengo hambre! No ¿No? No No ¡Ay no! ¡No hay huevo! ¡Ay no! ¡No Samekichi! Te quiero volver a mandar a la friendzone Serás feliz Eso es suficiente para mí ¡Samekichi espera! ¡No! ¡No puedes! Sí, sí puedo Mírame ¡No! Sí, sí puedo Samekichi ¿Por qué? ¿Por qué Dios está lejos por? Porque te amo imbécil Pero no lo has entendido Es todo el puto gameplay ¡Cállese! 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 Aún estoy olvidando algo Mientras tanto Las flashbacks de Wadanojara ¡Flashback! ¡Flashback! ¡Oh my God! ¡Wadanojara! ¿Entiendes? ¿Entiendes? Haz lo que digo Y Wadanojara No saldrá la herida ¿Suena bien? No maldito Wadanojara Wadanojara En toda mi vida En toda mi vida Jamás me sentí así antes Si pudiera Me gustaría estar contigo Para siempre Porque yo Más que cualquier cosa en el mundo Te amo Pero Yo no puedo estar contigo Despertarás Y entonces Más tarde Te diré cosas terribles Y Te lastimaré Estoy seguro Así que Deberías olvidarme Y encontrar felicidad Mientras estés feliz Yo Samekichi Wadanojara Tú No deberías estar En este mar Quiero que al menos tú Hasta luego Wadanojara Nunca podré Nunca podré olvidarte A buena hora Lo viene a recordar La Wada Amor joven Después del flashback Wadanojara Se da cuenta Que siempre Estuvo bien estúpida Es Es cierto El narrador Tiene razón Samekichi Siempre estuvo Haciéndolo por mí ¡Exacto! Nos vemos I'll be back baby Samekichi No No Ya hice la frase Cool Yo Por fin recordé todo Finalmente me di cuenta ¡Oh! ¡Ahora! Samekichi No te vayas Quiero Quiero que siempre Estás conmigo Muy tarde No, ya no Muy tarde Yo nunca te dije Mi respuesta ¿Cierto? Lo siento ¡No voy! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay no! ¡Qué bonita! Yo Yo También 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 te amo Samekichi Más que nadie En este episodio Sonidos de ballenas Mientras tanto Mientras tanto Todo nos fangirdean Así que por favor No vayas ¡Samekichi! 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 Si no el juego no va a continuar Cagaste Voy a bajar a Bonita hora ¡Ay no! ¡No! ¿Qué esperas No estoy bien No estoy bien en esto ¡Voy! ¡Guantes a tan Loco No me importa ¡Ay! ¡Ay! Se puso bueno Samekichi va a salvar En ti ¡Ay! Van a ver el pinar En el próximo episodio De Guadano No No la verdad Es que no No pueden salvar ahorita ¿Podrás Samekichi salvar A Guadanojara Y el mar? Véalo en el próximo Episodio De Guadanojara Y así todos se murieron ¡Esta historia continuará! Pokémon ¿Quién es ese Pokémon? Es ¡Es Samekichi! ¡Samekichi! 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 ¿Quién es ese Pokémon? ¡Es Tarako! ¡Multa! 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 Vuelvemos a salir al Overward ese Mira ¿Qué fastidio fue el arco De buscar las barreras? Así que es eso ¿En serio? ¿Estuviste durmiendo Todo este tiempo, Umi? Sí La princesa Mikotsu Y yo somos Dos en una ¡¿Qué?! ¡Oh, bueno! ¡Ah! ¡Revelación! Mientras yo duerma Mikotsu no puede despertar Así que Sal usó el reino Tosatsu Para hacer que la princesa despierte ¡Entonces por eso nunca hablaba! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Multa los ojos abiertos! ¡Oh, my God! Pero nunca Noté que la princesa Estaba durmiendo Retrasada Los únicos Los únicos que lo sabíamos Éramos yo ¿Y yo? El pez no lo sabía Estaba pegado y no lo sabía Creo que Sal también lo sabía Así que eso es Realmente Sería mejor si solo me desvaneciera Junto con ella ¡Princesa! ¡Debe dejar de decir Esas palabras Tenturas! Después de todo El rey no querría eso Sí Sí Todo esto es Como padre decidió que fuera Omi Lo siento mucho Por mi culpa Todo tu reino está No, no Sí, es tu culpa Yo también fui engañada Sí, fue tu culpa No debes preocuparte Ahora págame todo lo que debes La sombrichita Sí Ahora reconstruye De todo mi reino Desde esa noche El reino sufrió muchos daños Pero mientras pasan los días Poco a poco Nuestro mal regresa a su estado original Nadie revivirá a los muertos Todo está Con la carita de Omi sorriente Todos están decididos Hasta que eso se cumpla Así que está bien Nadie revivirá a los muertos Ay, no más Y apoyaré a tu reino, Omi Entonces ¿Ya de qué te queda? Trae la ouija entonces Así que Si estás en problemas alguna vez Dímelo Haré lo que sea No sé Lo que sea Por supuesto El reino Entonces antes de lo digo El reino exagero Que hayas atacado Ahora Ofrécele tu cuerpo A la princesa En orden Lo que sea Mi mano es tuya, Omi Sin embargo Aunque la Aunque Aunque la puerta El mar de la muerte Ya ha sido sellada Aún existe la posibilidad De que reviva ¿Cierto? Cierto También hemos ofrecido La pérdida De la espada sagrada Podría pasar La misma cosa otra vez Ahora que lo pienso ¿Qué está haciendo La bruja del mar? ¿Verdad que ella es la protagonista De esto? Las heridas de la espada sagrada No se curan fácil Pero ya casi está bien A su cuerpo al menos Si Su cuerpecito Puede enojar Su cuerpecito Puede enojar Su pobre Su cuerpo Me encanta Como cambiamos De cosas ¿Qué estás hablando Con enojar El anzal Es la única forma Y yo también Tengo que estar De esta forma No ¿Dónde está Tu hímen Detente